En el año 59, 14 años, y era una empresa que era bastante buena, porque entraba gente a tus hornos, a la bala de trabajar en la obrera, pero luego por los años se fue deteriorando y la gente se marchaba, a la final, a la bala de Moray. Entonces, bueno, la obrera, la obrera pues en la quince años era muy buena. En la obrera teníamos economato y daban de todo, zapatos y de todo lo daban, y era una empresa que funcionaba bastante bien, pero luego en los años setenta y tantos pues se fue deteriorando y se iba a contar mal, en el año 56 hubo una huelga a la obrera y entonces Francisco Zunina, que era el jefe, llamó al gobierno civil, que era general Riestra, el gobernador, mandaron a los grises, entraron a la fundición, se llevaron a toda la gente que era un día de cobro, se llevaron a la gente a la cárcel, todos llenos de mierda, de la fundición y tal, me decía el carao, chaval, escondete, escondete, que vienen los grises. Y comentándonos un poco también de lo que me has explicado antes, cómo los obreros de la empresa al final también creasteis, cómo os organizasteis para poner en marcha la... Bueno, sí, en los años setenta y siete hubo una huelga, entonces los dueños dejaron la empresa, como cuando tienes una vaca en la ordeña si no tienes leche, pues ya, bueno, te la regalo y tal, y dejaron la empresa e hicimos social laboral, y la ordeña social laboral, y entonces, pues, hubo un gerente, se formó un comité y los obreros seguían trabajando, pero claro, lo que decía anterior, los obreros seguían trabajando, decía el carao, oye, que esto es la empresa de todos, joder, pero tú andas con el puro por ahí, y yo estoy trabajando con un cabrón y tal, y antes antiguamente había, lo que te contaban, había esto con todo la calidad, o sea, controladores, que se ponía un tío delante de tuyo con el reloj y te anotabas y tardabas en seis minutos, o sea, de una pieza te mandaba a hacer diez a la hora, y decían, no, si vas a hacer el mes de diez, vas a hacer doce, pues igual me has engañado. Y hoy en día, hoy en día eso no existe, pero antes trabajabas como un chino. Vale, pues listo, ¿cuál? Estupendo. ¿Es un hombre que venía de la Valco como este juego de compraventa entre empresas que luego finalmente, bueno… Hombre, lo de la Valco ha sido por eso la crónica de cierre anunciado, era un cierre que a todas las luces iba a dar, puesto que a la… el paso de lo público a lo privado fue única exclusivamente para quitarse del medio, tanto el gobierno de Madrid como las Teix, del problema de Valco. Tenían en el fondo la necesidad o el deseo de cerrar Valco y así lo hicieron. Vendieron primeramente a unos alemanes, que duramos con ellos seis meses, y de los alemanes nos pasaron unos alosos, pero en el fondo el único sentido que tenía la venta de Valco a esas empresas privadas era la especulación del terreno y el cierre de una… de una empresa emblemática de la margen cierta. Y sobre todo eso, la mala utilización que se ha hecho de dinero público que durante años se ha estado metiendo en esa empresa cuando era pública y nadie ha dado ningún tipo de responsabilidad de que se ha utilizado, que se ha hecho de ese dinero para luego el cierre que se ha dado. Y lo desgraciadamente de todo el proceso es que no solamente se ha cerrado una de las pocas empresas emblemáticas que daba la empresa, sino que hay trescientas personas que se han quedado en la calle. Hay ciento y pico que nos hemos marchado prejubilados, pero no podemos olvidar que trescientas cincuenta compañeros y compañeras se han quedado despedidos. ¿En este caso? ¿En este caso? Sí. Pues yo entré con catorce años en la Valco, siendo cinco mil cuatrocientos más o menos, he estado cuarenta años en esa empresa y nos hemos marchado siendo cuatrocientos poco, o sea que ha sido una destrucción de empleo de cinco mil puestos de trabajo. Eso en el conjunto de la margen izquierda era otro grano más dentro de toda la destrucción que se ha hecho entre todas las empresas de margen izquierda. Y el resultado es el pueblo que nos han dejado. Y sobre todo la desgracia y la mala hostia que puede dar es la falta de responsabilidad por parte de las instituciones. A sabiendas, tal y como lo estábamos diciendo los sindicatos y los trabajadores de Banco, que todo el mundo conocía que con esas empresas privadas no íbamos a tener ningún tipo de solución, ni solución laboral ni solución industrial. O sea que cualquiera de las dos empresas a las que nos hayan vendido era única solución para cierres. Pues todos los gobiernos, tanto los de Madrid, los dos gobiernos tanto del PP como del PSOE que han estado en el proceso como aquí en Gasteiz, sabían perfectamente que lo que estábamos diciendo era real. De hecho, de puertas para afuera no lo decían. Sabían que ni los austriacos ni los alemanes eran austriacos. Sí, ahora los responsables políticos que ahora están en el poder no lo dijo claramente. Sin embargo, nadie ha asumido ninguna responsabilidad del PP. Todos han puesto su grano de arena para que esa empresa se cierre. Pues eso.